¿Qué es la producción porcina en el marco de Florencia Varela? Bueno, existió este encuentro entre el Intendente Julio Pereira y el Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires donde tocaron temas relacionados con la producción porcina en el marco de Florencia Varela. Hay varios temas que tenemos que tocar, que tienen que ver con la habilitación, que tienen que ver con el tema sanitario, que tienen que ver con la eficacia y la eficiencia en la producción, en el punto de cría, pero también en el punto de faena, que tienen que ver con la comercialización. Lo que le interesa muchísimo al Intendente Julio Pereira es el tema de lo que consume la gente. Es importante que lo que llegue a la mesa de las familias de Florencia Varela sea algo controlado, de productores habilitados, controlados con sala de faena conforme la normativa. La idea es alinear a todos los actores intervinientes para que estemos en una misma sintonía y para que, fundamentalmente, los productores puedan hacer mejor su trabajo y que los vecinos coman más sano. ¡Gracias! ¡Gracias!